A mi madre no le gustan tus vídeos, pero a mí me encanta... Vale, por alguna razón extraña, hoy estoy especialmente nervioso. Porque hoy vengo a reaccionar a algo que me habéis dicho mucho. En un vídeo que hice hace poco, hice un test de esos tontos sobre si era Directioner. Y muchos me dijisteis que reaccionara a esto. Y dije, pues, pues lo haré, ¿no? Ya que estoy en este camino de entrar en la fandom Directioner y estoy en proceso de convertirme en el mayor Directioner de la historia. Voy a reaccionar a Larry Stil... 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 Stiles... Stil... Larry Stilinson. Y estoy muy nervioso. Vale, a ver, primero de todo voy a buscarlo en Google, tal cual, a ver qué sale. Voy a buscar en Google Imágenes, a ver qué sale de Larry Stil... Stilinson. Bueno, estas son fotos de ellos. Oh, es aquí, están mirándose. Son Harry y... ¿Larry de dónde viene? De... Lu... Este es el... Este es el... ¿Lu... Liam? El Lu... O el Lu... El Liam. Porque la L puede ser de... Este es el... El... El Luis... El Lu... Lu... Lilu, ¿no? Vale. Uuuu... Bitch... Uuuu... Bueno, le está dando un beso de amigo. No tiene tampoco por qué... Uuuu... Esta mirada es aún más cercana. Uuuu... Me siento... Una adolescente de 15 años. Pero en realidad lo estoy viviendo. Uuuu... Bitch... Bitch... Uuuu... Mira, 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 mira. Pelos de punta, perros de punta. Larry Stil... Stilin... Stilin... Son irreal. Cogiditos de la mano. Bueno, no. De la mano no, pero en plan del brazo. Oh, yo, yo, yo... Ah, no, esto es un dibujo. Esto es un montaje. Pero, oye, pero da el pego, eh. Da el pego bastante. Esto... Ah, esto es censurable. No entiendo esto porque ni siquiera se los ve juntos, pero se ve una cosa y que... He tenido que censurar. Pensaba que habría más fotos más... ¡Guau! Larry Stilin... Stilin... Ah, vale. Voy a ver en Google. Cinco pruebas que demuestran que Larry Stilin... Son más que amigos. Uh, uh, uh. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Luis y Harry son más que amigos. ¿No te lo crees? Le presentamos las cinco pruebas irrefutables que lo demuestran. Si os habéis dado cuenta, digo Louie. Y no Louie o no sé qué. Porque una vez dije Louie y todo el mundo... Se pronuncia Louie, 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 Louie. La escena se pronuncia así que lo estoy pronunciando bien. Para que veáis que me estoy realmente reformando para entrar en el fandom. Ay, pero esto es de leer. Yo quiero imágenes. Yo quiero algo visual. Un tuit. He visto un tuit. Always in my heart, Harry Stiles. Uh, bitch. A lo mejor eso es que rompieron. A lo mejor es que no es real, sino que fue real. Always in my heart, en plan... Siempre te querré a pesar de que hemos roto. Estoy aquí haciendo mis propias conclusiones. Quiero algo más hardcore, ¿vale? Porque ese tipo de pruebas son de cosas reales. Y claro, como no está del todo claro, pues son un poco forzadas. Yo quiero cosas bestias y explícitas. Por eso voy a poner fanfiction. Para que me salga de todo, vamos. Yo quiero imágenes de fanfiction. Uh, metidito es el... ¿Esto es real o es un montaje? Uh, it's our secret. Oye, este tipo de fotomontajes están muy bien hechos. A mí no me... O sea, hola. ¿Qué es esto? Por favor. En fin. ¿Qué digo? Digo, en fin. Pero en realidad es lo que estoy buscando. Cosas explícitas. A mí una fotito... Un fotomontaje bonito no me sirve. Larry Stilson en español. Mira, esto es cortito. Voy a leer esto que es cortito. Capítulo 1. Nightmare. Harry solo deseaba una cosa en el mundo. Que Louie pudiese verlo con el mismo amor que los ojos que miraba a Elean. 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 ¿Por qué la gente tiene nombres tan raros que no sé pronunciar? Elean. Eleanor. Harry se encontraba recostado en el sofá con estampa a rayas que ocupaba gran parte de la sala. No había nada para ver en la televisión. Estaba solo. Louie había salido temprano sin decir a dónde y aún no había regresado. Entonces decidió levantarse hasta llegar al equipo de audio. En la pila de CDs había alguno de sus favoritos, pero eligió uno en especial. El favorito de Louie. Había sido su regalo de cumpleaños hacia el mayor. Él mismo lo había grabado y estaba orgulloso. Era una gran mezcla de canciones. Algunas recordaban anécdotas, otras eran solo eso. Canciones. Era súper bonito. Algunas eran de anécdotas, otras eran simples canciones que no tenían una mierda desinficificada. Pero bueno, ahí estaban. Me encanta. Love the way you lie. Comenzé a llenar el aire de la habitación y el chico de los rulos no pudo hacer más que suspirar. Llevaba rulos puestos. En plan, señora. Esa canción no tenía significado alguno para él. O sí. De cualquier forma, se sentía raro. Un sentimiento de pesar, tristeza de inquietud que lo inundó y todo. Pero a ver, ¿cuándo se van a liar? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo he venido aquí a... ¿Sabes lo que te...? O sea, sí, esto es muy bonito, pero es el deprimido escuchando canciones sin significado. Yo quiero... Tema. Vale, ¿sabéis qué? Voy a ver un vídeo que me dijeron que viera este vídeo en concreto. Que tiene 3 millones y medio de visitas. Lo que pasa es que dura 19 minutos y lo voy a ver saltando, obviamente. Iconic Larry Moments. Es un top 30. Así que voy a ver... Voy a ver el top 10, ¿vale? O sea, no me voy a tragar el top 30 porque es como mucho. Aquí, di aquí. Do me a favor. ¿Me haces un favor? ¡Ay! ¡Ay! Míralo. Le he tocado la orejilla. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Porque le está tocando la orejilla al otro. Le ha tocado la oreja al otro y el otro se ha girado y ha dicho... ¿Me haces un favor en plan? ¿Puedes dejar a tocar a la oreja? ¡Oh! ¡Cómo lo ha mirado en plan! ¡Uh! Larry es real. Se ha puesto celoso. ¿Le pide un beso? Le está mirando y pidiéndole un beso y el otro le ha acariciado. ¡Oh, yo, yo, yo! Next to you. A tu lado. Le he preguntado a dónde te hubieras enterado dicho tu lado. Yo no lo he escuchado, pero según los subtítulos... Hola. Can I give you a blowjob? A ver, obviamente eso es de broma. O sea, estén juntos no van a decir eso. Cuando hay micrófonos cerca, pero vamos. Yo creo que ellos también les gustan alimentar el chip y darle ahí... Un zuquillo a la cosa. El susurro. ¿Le ha susurrado algo? ¿Sabes lo que le está diciendo? ¿Le está diciendo luego? Ya verás lo que te voy a hacer luego. Más, más, más. Y el otro se ha puesto... ¡Uy! Desde el momento. Harry, cállate. ¿Cómo te gusta liar la parada en público? Y se ha puesto en plan... ¡Uh! Cinco. La señal. Le he hecho una señal. Bueno, esto es... Esto yo lo veo un poco forzado. Yo creo que solo ha girado la cabeza. Se ha girado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Que le ha tocado la pierna! Eso no lo había visto. Me estoy emocionando real. Y el Harry le ha hecho así en la pierna también en plan... Que sí, Kari, que sí. ¡Uh! Top or bottom. ¡Hola! Oye, yo creo que ya soy directo en el oficial porque esto lo estoy viviendo mucho, ¿eh? Pero están hablando de conciertos. Dice que no está detrás, quien delante... Están hablando de conciertos. Eso está farsado, eso. ¡Uy, uy, uy, uy! Es que pensaban que nadie había visto. ¡Uh! Le acarició el brazo. En plan, ¡uh! Nadie nos verá. Y el otro lo ha puesto en plan... Sí, 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 acarició a Mekari. ¡Uh! ¡Uh! Le haces sí en el brazo. Quiere un blowjob, pero qué pesados, ¿no? Con el blowjob. Encima en un concierto. Obviamente, esto es con toda la coña del mundo. Y a ver cuál es el top 1. Estoy muy... Borrachos. ¡Uy, borrachos! Borrachos en Wellington. ¡Uy, no se ve una mierda, tú! No se ve una mierda. Ni siquiera sé si son ellos o... Es mi tía la paca. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿De cuál de ti might be chiri? Pues un poco chiri sí que es la calidad, ¿eh? Pero dónde podemos ver. Bueno, lo de sí. La abraza por detrás. ¿Pero le da un beso o no? No. Solo la abraza por detrás. ¡Memeo! En fin. Y hasta aquí mi reacción a Larry Stilin... 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 Creo que ya soy una shipper 100%. Y me voy a pasar todas mis noches en vela viendo vídeos y fotos. Del ar. Muchas gracias por ver este vídeo. Si queréis que haga reacciones a otras cosas o que haga más vídeos sobre One Direction, no sé, últimamente me está dando mucho por hacer así como... Con la coña de que me meto en el fandom. Pero... ¿Qué narices? Si queréis que vea que reaccione a más cosas de estas, decídmelo porque en realidad me lo estoy pasando muy bien y de hecho, o sea, me he emocionado real, ¿eh? Y nos vemos. A la próxima. Paz y gatos. ¡Adiós!